Hola a todos, bienvenidos. Este fin de semana estuve montando todo esto, quería hacer un vídeo sobre Overclock, pero por desgracia no conseguí que funcionara. El procesador y la placa base son muy viejos. Estuve probando de todo, pero no conseguí que diera ni salida de vídeo, ni que diera energía ni al teclado ni al ratón. Por lo tanto, algo había roto. Por suerte, el procesador sí que se ponía en marcha, así que no he podido hacer el vídeo sobre Overclock, pero eso no quita que nos vayamos a divertir un poco. Este vídeo es un pequeño off-topic, no es ninguna noticia, ningún vídeo informativo ni nada, es simplemente para divertirnos un poco haciendo unas locuras con un procesador y una placa base viejos antes de tirarlos a la basura. Por cierto, el procesador es un Intel Core 2 Duo a 2.4 GHz, por si os interesa. Y bueno, la calidad de vídeo ya lo siento, es la que es. No tengo una cámara profesional, ni un bipoder, ni nada para grabar. Tengo mi móvil. Si el canal sigue creciendo más adelante ya me montaré alguna forma de grabar con mejor calidad, pero de momento es lo que hay. Ya que no funciona, pues vamos a probar a ver qué pasa si arranco el ordenador. He quitado todo, no he puesto gráfica, no he puesto RAM ni nada, porque no quiero que si hay un corto de circuito o algo se estropee. Y bueno, vamos a arrancarlo, el procesador debería calentarse, aunque no vaya a hacer nada. Y vamos a quitar el disipador y ver qué pasa. Para arrancarlo hay que hacer un pequeño truquito, como no tengo, no está en ninguna caja, hay que cortocircuitar estos pines a mano. Y como veis ya ha arrancado. Y bueno, pues eso, vamos a quitar el disipador y ver qué pasa. Ahora mismo esto está arrancado. No hay aquí nada. Hostia, como quema eso. Y se acaba de apagar solo. Se ha apagado solo, como veis. Y joder, me he quemado el dedo al poner ahí. No ha sido buena idea eso. Y no parece que se haya quemado ni nada. Se ha apagado solo al detectar que ha subido mucho la temperatura. Y bueno, después de ver lo caliente que estaba el procesador, se me ocurrió la idea de intentar freír un huevo en él. ¿Veis esto de aquí? Eso de ahí es huevo. Vamos a ver si se puede freír un huevo con un procesador. Evidentemente no he cascado el huevo ahí encima de la placa base, porque estropearía todo. Sino que lo he batido, he batido un huevo y lo he puesto un poquito ahí. Y vamos a ver si se fríe. Voy a arrancar esto. Vamos a dar a los pines. Vale, acaba de arrancar. Y vamos a ver qué pasa. Diría que se está empezando a hacer por los bordes. Se acaba de apagar. Y sí, sí, sí. Se está empezando a hacer por los bordes. No sé si se verá bien. A ver si enfoca esto. Se ha empezado a hacer un poquito por los bordes. Pero quizá he puesto demasiado, así que vamos a poner un poquito menos. Intento entonces número 2. He puesto menos, para que con el calor que genere, le dé para hacerse. Vamos a darle a la placa base. Acaba de arrancar y vamos a ver qué pasa. Joder, si se enfoca la cámara, ¿en serio? Ahí, ahí. Se acaba de apagar. Y mirad, se está haciendo. Se ha hecho un poquito, más que antes. Vamos a darle otra vez. Vamos a darle varias veces hasta que... A ver si se hace. Se ha apagado otra vez y se está haciendo. Le voy a dar varias veces. Y bueno, después de que se apagara, le he estado dando un par de veces más. Para que se mantuviera el procesador caliente. Es decir, cada vez que se apagaba, lo encendía otra vez. Para que se mantuviera ahí el procesador a 100 grados. Le vamos a darle una última vez. Y vais a ver qué huevo se ha cocinado. Mirad esto. Si enfoca la cámara. Se puede freír un huevo en un procesador. Está comprobado. Y a ver si no muevo mucho la cámara y puedo darle con un destornillador para que lo veáis. Ya. Pues bueno, una de las curiosidades que tenía. ¿Se puede freír un huevo con el procesador? Sí, se puede freír un huevo con el procesador. Y además creo que sin romperse. Como se apaga cuando sube a mucha temperatura. Eso sí, esto huele fatal. No lo estáis oyendo vosotros, pero qué asco. Yo no me comería esto, sinceramente. Y bueno, por último se me ocurrió ver qué pasaba si echábamos agua sobre la placa base. Por desgracia no pasó nada interesante. Nada más caer el agua se produjo un cortocircuito. La fuente lo detectó y se apagó. Aunque no sé por qué el LED se seguía encendido. Pero el ventilador de la fuente se apagó y demás. Y bueno, no fue gracioso. No salió humo ni nada. Pero sí que es interesante saber que nuestras fuentes tienen toda protección. Y que si pasa algo, pues se va a apagar al momento y no se nos va a prender fuego la casa. Y bueno, hasta aquí el vídeo. Ya buscaré la forma de hacer un vídeo relacionado con Overclock más adelante. Y tranquilos que los vídeos interesantes volverán durante esta semana. Estos vídeos haciendo tonterías los subiré muy de vez en cuando. Hasta el siguiente vídeo. ¡Gracias!